El pacífico en la casa Quiero que se caiga, flota lo que te suelto Sé que te motiva, siempre lo te activa Si veas la música, que empezó la fiesta Baila sabroso que tu cuerpo yo pide Sacude la mano, dale bailador Síguete moviendo, te sobra el ritmo Que toda esta rumba, la pago Que se fiende la fiesta, se formó el domingo Que llegaron a mi gente, no suene Aunque bailes, aunque te vaciles Dando bases, como el pib Así que dime lo que tienes Salsa y chocé, dímelo otra vez Salsa y chocé, pa' que lo vaciles y lo voces Para que mi gente se alborode Así que dime lo que quieres Salsa y chocé, dímelo otra vez Salsa y chocé, salsa y chocé Pa' que lo vaciles y lo voces Para que mi gente se alborode Me llamaba un pase largo a mis panes de Chocitán Yo le dije tan seguro que yo soy viviendo el gran Bueno, vamos allá y no lo he pensado Un loquito esponse que me traigo en el Chocot El único blanquito por todo eso era yo Te ponía pa' pa' yo y yo de por la boca Salsa y chocé, cuidado y no chocé Con la pared de bloque Con la lluvia en el gorro Dicen que vamos pa' arriba como roque Si te gusta vacina, si no te gusta foque Pa' poner, venga, velo de forma que lo saco en boque Venga, venga, pa' que nada me toque Salsa y chocé, pero de la guapa Y por no bailar un cubo con una suda Es que no baila y que lo duden por la boca No me mueve el esqueleto que así no se empuje Así que dime lo que quieres Salsa y chocé, dímelo otra vez Salsa y chocé, pa' que lo vacile y lo base Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y chocé, dímelo otra vez Salsa y chocé, pa' que lo vacile y lo base Para que mi gente se alborote Salsa y chocé, dímelo otra vez 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 Baila, baila, que hable mi vida Que este ritmo se llevó mi atención Baila, baila, baila Los ritmos de amor Viene desde amor, tú no se temba Vendremos por el pacífico que se pasa Rigo por el buque, de carna, por el carna No sale, como fue mi vida, como fue mi vale Que se siente en la fiesta, sé como el centré Que llegaron los misterios, son quien lléres Pa' que bailes, pa' que vaciles Tanto pa' hacer, pa' partir Así que dime lo que quieres Salsa y chocé, dímelo otra vez Salsa y chocé, pa' que lo vacile y lo base Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y chocé, dímelo otra vez Salsa y chocé, pa' que lo vacile y lo base Para que mi gente se alborote ¡Sí!